¡Qué casualidad! Hoy no soy yo quien va contigo, otro es mi papel Te ves tan feliz, lo abrazas fuerte y te das cuenta que yo estoy ahí Fijes no verme pero ya no puedes sonreír Sé que te duele pero no te duele más que a mí Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas Y hoy que no estás conmigo siento que no valgo nada Yo que juraba que si te ibas de mi vida igual me daba Yo que decía que pensé que no te amaba Y hoy que te veo en otros brazos siento rabia Y no hay un solo día de mi vida En que no extrañé tus besos y tu sonrisa Que casualidad suena la radio la canción con que te enamoré Alzas la frente lentamente y me volvés a ver Mientras tu novio se da cuenta de tu angustia Levantas tu mano y me saludas Ya no puedes evitar mirarme Él te pregunta quién soy yo y vuelves a ignorarme Y le respondes simplemente es un amigo más Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas Y hoy que no estás conmigo siento que no valgo nada, nada, nada Yo que juraba que si te ibas de mi vida igual me daba Yo que decía que pensé que no te amaba Y hoy que te veo en otros brazos siento rabia Y no hay un solo día de mi vida En que no extrañé tus besos y tu sonrisa Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas Y hoy que no estás conmigo siento que no valgo nada, nada, nada Después de ti no hay nada, solo quedan palabras Gracias por ver el video Gracias por ver el video